José Martínez, cuéntanos adelante. Están siendo recibidos con una porra que ya la vimos en el enlace anterior, juegos pirotécnicos y, por supuesto, los colores de nuestra bandera, el azul y blanco. Estamos a menos de dos horas de que se dé ese juego que es el que inaugura prácticamente ese sueño mundialista. Vamos a escuchar parte de la porra. Bueno, es parte de lo que se está viviendo acá a los de fuera del estadio Mateo Flores. A partir de este momento ingresan los dos equipos. Hay que mencionar que ya ingresó el equipo de domínica. Vamos a platicar esta tarde con mi compañero Alfredo Mendoza. Alfredo, hoy no te entrevistamos de calidad de periodista, sino de aficionado. Venís aquí con tu retoño. Bienvenido. Así es, José. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los televidentes. Venimos a apoyar a la selección y justo estamos ingresando al mismo tiempo que ingresa el grande equipo, ¿verdad? Que todos esperemos que obtenga una victoria. Por supuesto, muy emocionados. Pocas veces hemos venido al estadio, pero la verdad es un ambiente bastante agradable el que se ve acá en este juego. ¿Cuál es el marcador que le das a Guate? 3 a 0. 3 a 0 es el baticinio. ¿Cuánto queda Guate hoy? 2 a 0. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo por compartir con nosotros, Alfredo Mendoza, con su hijo, que también se hace presente. Y por supuesto, con él, miles y miles de guatemaltecos que están recibiendo de esta manera a la selección de Guatemala. Así que es parte de lo que podemos actualizar a esta hora de la tarde, por supuesto, que nos quedamos acá para llevarle a usted más colorido de la tesala de este gran juego inaugural de la eliminatoria mundialista de 2026 para la selección nacional de Guatemala. De esta manera, aquí es entonces el autobús que trae al combinado guatemalteco al estadio nacional Doroteo Guamucho. Compañeros, regreso al Estudio Central. Buenas tardes. José Martínez, buenas tardes. Bueno, y emociona, emociona ver la algarabía de la gente cuando ve al bus de la selección arribar al Doroteo Guamucho Flores. Vamos a la pausa. Quédese con nosotros.